A la mesa Esto que te levanta el asado, que te levanta por ejemplo un pechito de cerdo, un pollo, un pescado, lo que quieras Es super, super fácil La cosa es así, hoy me vine con los cítricos Y es por eso que voy a tomar, por ejemplo, una naranja La voy a cortar al medio Que linda naranja esta Hablando de todo un poco Hablando de calefones y de comida Escuchame una cosa, estas naranjas sin cepillas son maravillosas Super, super lindas Entonces tomas algunas naranjas Tomas, en general haces el doble de naranjas que limón Porque me gusta, si no, lo podés hacer a tu manera Y lo vas a llevar al fuego, porque te voy a preparar Vení, nos vamos al fuego acá Ay, ¿cómo te gusta esto? Me encanta, me gusta, me gusta Los amigos de Aleo, Lidito de Pro, pero ahí me encanta cuando lo hace Claro Son el limón Entonces agarrás el doble, doble de naranja que limón Por ejemplo, tengo, ¿sí? Dos naranjas, un limón Ajá Las haces a la parrilla, las vas asando Bueno ¿Cuál es la idea? Darle un ahumadito, darle un poquito de cocción Bien ¿Para qué? No para comerlas, sino para que cambie el sabor Ahí la estás viendo Ese doradito con el azúcar propio que tiene La naranja es un bombazo porque te da un saborcito extraño o raro Ahí que está muy, muy bueno Probalo en casa, ¿eh? Probalo siempre Estás ahora En cualquier lado Claro Estás con la parrilla prendida ¿Tenés un fueguito ahí? Animate Seguro tenés un limón Una naranja Seguro Una mandarina Adentro ¿Una lima? Una lima también, por supuesto Tengo una lima de uña, no sirve No sirve, Giorgini Bien, no, te colgás Te colgás Ahí está La pavada El humor El humor Tengo, entonces, los cítricos previamente asados Ese cítrico asado va a quedar como un purecito súper, súper lindo Muy bueno Y acá arranco como una vinagreta clásica ¿Qué es una vinagreta? Un medio ácido, líquido ácido, que puede ser limón o vinagre En este caso va a ser un limoncito, mirá Sí Mirá la pulpa Qué rico Fíjate Esa pulpa ahora la voy a escurrir, la voy a estrujar un poquito Para meterla, para dejarla en el aceite Muy bueno Lo que estoy haciendo acá, básicamente, es esquivando las semillas Sí, señor Ahí está Y después Rescatamos la pulpa Esquivo la semilla, ping, se va el tacho Y ahí tengo la pulpa del jugo de limón ¿Naranja? También Lo mismo Mirá, esta naranja no tiene, no tiene nada, nada de que... Mira qué suerte Ahí está, ahí está La presiono un poquito Ahí encontró la técnica La presiono ahí Hay que buscar la técnica Sí señor Si vos sentís que hay que buscar la técnica Obvio Entonces, vuelvo a presionar Mirá qué buen exprimidor que te armaste Mirá qué lindo exprimidor Fíjate Entonces, saco esta naranja, todo el jugo, toda la pulpa Mirá Naranja, limón, los dos asados ¿Tenés una lima? Dale con la lima Dale con la lima Tengo el jugo de naranja y el jugo de limón Bien ¿Qué le pongo acá? Una pizquita de pimentón Con razón Esto te salva, claro ¿Cómo te levanto el color? ¿Cómo te levanto el sabor? Se va tomando color y sabor Una pizca de pimentón ¿Dulce? ¿Ahumado? ¿Cuál querés? ¿Qué te guste? ¿El picante? ¿Te gusta picante? Ah, qué bueno, interesante ese Es muy interesante, es muy, muy bueno Sí Le vamos a poner acá, en el jugo, sal Ah Le voy a poner un poquito de pimienta Bien Bien molida, bien finita, bien, bien, bien ahí Perfecto Agarrás el pimentero Sí Presionás un poquito, es una pavada, pero a veces uno no... Ok Ahí está, fíjate Lo voy a... ¿Qué? Lo voy a moler muy bien Ajusto bien, lo voy a moler muy bien Perfecto Y empezamos a hacer el aceite este que te salva Y pegadito a esto, Nicolás Gutiérrez Pavón Te estoy haciendo un pancito de manteca relleno Ay Dios mío Qué rico, rico, rico Fíjate entonces, jugo Naranja limón, repasamos Repasemos Naranja limón, asado Bien Un poco de sal, un poco de pimienta Sí Pimentón, el que más te guste ¿Te gusta picante? Me gusta Va pero como loco Y con una botellita, con un poquito de aceite en forma de hilo Recién ahora el aceite Recién ahora Escuchaste, ¿no? Vos necesitás disolver la sal, la pimienta en un medio ácido Si vos le pones aceite, esto no Hola, ¿qué tal? No tengo ningún secreto, no puse ¿De quién llegó? Quiero que sepas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días Rojo fue hoy Fíjate como en serio me puse ¿En qué calidad está este? No, son dos cosas distintas Por favor, no me confunda la gente No, 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 por eso estoy mirando acá Por eso pregunté No, no, porque me querés pelear Ya te vi No, no te quiero pelear Te vi la intención Lo vi Pero lo vi Bueno, es que a vos hay que tenerte así Hay que tenerte de cerquita Si no, en cuanto podés Escapo, ¿no? Prometí que iba a pasar secretos en el 2019 Y acá estoy Qué bueno La nueva versión de Giorgini Estoy renovado Las vacaciones de enero me renovaron Le hicieron bien Me renovaron Soy otra persona Soy otra persona Hasta baila ahora Me voy a dejar el pelo largo Me voy a dejar el pelo largo Bien Ahí está Yo vine en busca de algo Yo vengo en busca A mí dame lo importante Vos, pará, pará Que te voy a dar un platito Que no esté tan caliente Porque este está como loco Ahí está Plato hondo o no Bueno, te doy este Ahí está Todos hondos Perfecto Mire esto Ahora, ¿me podés explicar? Fíjese, señora ¿En qué momento pensaste en hacer esta hermosura? Esta belleza Nosotros nos estamos tomando toda la semana Esta obra de arte magnífica Mirá, mirá, mirá Nos tomamos toda la semana con Nicolás Gutiérrez Favón Nico Te adoro Es un genio Es un genio, número uno Es una de las cosas que más me gusta Ah, es espectacular ¿Cuál querés? Mirá No sé Estoy indecisa porque me acabo de quemar Es bueno Es muy, muy bueno Señoras y señores Diga Este pancito viene en un segundo Sí A ver, ¿cuál es la idea? Está buena Vos vas a preparar una vinagreta Con los jugos, ¿sí? De estos dos cítricos Sí Y vas a tener entonces una vinagreta De naranja y limón Espectacular ¡Qué rico! El aceite Atentí con esto ¿Qué? Y me voy El aceite de girasol Neutro Ah, ok No le pongas aceite de oliva Porque va a invadir demasiado El jugo de los cítricos Y no está bueno ¿Están listos? ¿Quedó claro? Sí Con esto Pinto lo que quiero Lo dejo por acá ¿Querés hacer esto? ¿Sí? ¿Sabés qué? Mirá, mirá ¡Uh, qué lindo! Juanes, me vuelvo loco Yo lo uso como perfume No A las chicas le digo No, no, no No, que tiene aceite No, Juanes, ¿cómo te va? No, pero después lo voy a usar como perfume ¿Sabés cómo te hidrata esto? No, no Póneme más salga la música, por favor A ver Yo estaba dando consejos Es pide picante Y Romero ¿Qué tal, Juanes? ¿Cómo te va? La rompe, Juanes, hoy Hoy la rompe, Juanes Me encanta Agárrate Un tema más lindo que otro Aparte, temas que hablan de amor De amor puede ser a tu hijo A tu novia A tu papá Perdóname ¿Querés que cierre el horno de barro? Y como que siento un calorcito, por favor Y no era por el baile Se pone el clima Es la nueva versión de Giorgini Bailarín todo Ahí está Dale, pará, un segundo Poneme Juárez de nuevo No me apures Diga, diga Permiso ¿Le gustará, Juanes? El par de manquiocas ¿Sabes lo que te dice? Me enamora Ahí está Bueno, él es colombiano Él en realidad El pan de ellos Ellos comen mucho arepa Sí, obvio Por supuesto Es otro tipo de harina Es una harina blanca Es una harina blanca Aclaro que este pancito espectacular ¿Ideal para qué? Celíacos, señoras y señores ¡Claro! Estamos hablando de fécula de mandioca ¿De acuerdo? El resto de los productos aptos Se lían Claro Por supuesto Estamos de acuerdo con eso Te voy a pasar los ingredientes Te voy a pasar los ingredientes Vamos a tener Vamos con el pan primero, Nico Manteca pomada ¿Sabes qué? Tengo que confesarte algo Uy, confesarte Desde que arrancó el programa Sí Siempre quiero que hagas esto ¿En serio? El pancito de mandioca Y nunca lo hacía El pancito de mandioca Pero bueno, pero seguí Enseñame a Carlos Que lo quiero tener en casa Vamos con todo Me voy acomodando un poquito acá Libérame un cachitín del lugar Fijate esto A ver Vamos a tener fécula de mandioca Buena cantidad de fécula de mandioca ¿Dónde se compra? Hoy por hoy ¿Dónde? En todos los supermercados se compra Lo rico de la mandioca Es que el pan queda crocante por fuera Pero adentro queda como una masa esponjosa y húmeda Que es increíble Claro que sí Es muy muy buena Me están faltando los huevos, Nico Mirá esto Vamos a tener Te nota que soy fan Fan Muy muy fan y lo sabemos Sí Vas a mezclar dos tipos de quesos ¿De acuerdo? Un quesito Como si hicieras una chipá ¿Cómo un chipá? Un chipá Claro Es un chipá Fijate Dos tipos de quesitos Uno duro, no sé El que tengas en la heladera Exactamente Vas a colocar leche Mirá, no sé por qué se le ponía leche a la masa Algunos le ponen agua directamente Pero vos lo querés enriquecer un poquito más Y le ponés leche Súper rico Súper bueno Un toque ¿De qué? Te dije que me vengo con los cítricos A ver, a ver, a ver Atención Que le queda bueno, le queda espectacular Escuchá Jugo de naranja Epa Jugo de naranja Eso sí nunca lo escuché Voy a probarlo Jugo de naranja Eso sí nunca lo escuché No, queda bueno Jugo de naranja ¿Qué es jugo? Y manteca Pomada Pomada La vas a integrar mucho mejor la manteca pomada Obviamente Más rápido Y vos necesitás que esto pegue Que ligue de alguna manera Es por eso que le vamos a incorporar Un poco de huevo Pero primero Yo lo voy incorporando acá Gracias, Nico Ahí va Dos huevitos Incorporamos dos huevos acá Ojo con esto Nunca hiciste un pan de mandioca Atención ¿No trabajaste nunca con la fécula de mandioca? No, nunca Bueno, animate Es fácil, no pasa nada No me lo llevo Tené cuidado con esto ¿Con qué? Vas a ver que al principio cuesta integrarla Claro Parece que te va a quedar muy seca Te va a quedar como que le falta un poquito Sin embargo Y ahí no tenés que cometer el error de echarle nada Tranquilo Tranquilo Vos lo vas incorporando Lo vas mezclando Lo voy viendo Tengo una cuchara Tengo cornet Lo que quiero Lo veo Fijate Lo voy incorporando ¿Va bien? Parece que queda muy líquido Tranquilo Ahí va mejorando ¿Ves que va mejorando? Va tomando Va tomando Mirá Parece De un segundo a otro Te toma Te queda muy duro Me encanta Si le A ver Si vos sos de esos ansiosos Como yo Como yo Como nosotros Que somos un poco ansiosos Agarrás y decís No le puse Le puse un poquito más de leche Un poquito más de No De inspiración Le falta mandioca No pasa nada Le ponés Agarrás Le ponés un poquito más ¿De qué? De almidón Y lo vas a tener listo Bien Pero te digo rápidamente Que fijate como va tomando Mirá Tenés que dejar que tome Pero acá me pasé ¿Y entonces? ¿Y ahora? Bueno No me asusto No me asusto Siempre lo tengo a Nicolás Gutiérrez Pagón al lado Dios mío Por favor No me hagas sentir Estos nervios No, no, no Le va a salir mal Vos querés tener A Nicolás Gutiérrez Quiero un Nico en casa Sí Bueno Se viene una sección Que se llama Nico Gutiérrez Pagón En casa Yo creo que Tendremos que dejar Un mensaje abierto Y tener la posibilidad De que salga por el teléfono Nico ahí Ya nos estamos preparando Con la gente de redes Videollamada Sí Tlc.com Nico le encanta la idea Videoconferencia Con nuestros televidentes Claro que sí Claro que sí Qué manera de entrar a un lugar Casiéndose, ¿no? Qué día tenemos hoy ¿Cómo estás? Muy bien Muy contentos Mucha gente siguiendo esa receta Sí, muy bueno Decíamos que era Decíamos que se puede La mejor receta del mundo Que puede ser una receta ¿Cuánto te gusta? ¿No te volvió loca? No, no, a mí me vuelve loca La mandioca En todas sus formas Me gusta cien pan Me gusta la mandioca Tipo frita ¿Querés que se expandir? Ahí está expandido Sí, sí Perfecto Mandioca que La vamos a usar También para el cordero Hoy agarro Y para el corderito Que vamos a hacer Contra Rago Espectacular Yo puedo contar algo Por ahí a quien le interesa ¡Llegó Juane! ¡Llegó Juane! ¡Llegó Juane! Perfecto, pero no lo soy ¿Quieres que vayamos con Rodrigo Y cuando volvés ya está arreglado? Ya está Ya está Perfecto Ahí está Fíjate esto Ahí está Mirá esto Ahí está Mirá lo que es esto Masa divina Toma Nico Divina te quedó Ahí va Mirá Hermosa Masita hermosa Entonces la vas cuidando un poquito Yo voy a activar un poquito Esta masa La vas a dejar La necesidad Dejar relajar No, fíjate que la incorporás Es nada Es re fácil Pero ves que Mirá, mirá Recordemos a la gente Que lo que va a pasar acá Es que esto termina En una suerte de chispar resena Exacto Con chorizo y riñoncito Es una cosa de loco Lo que está haciendo Espectacular Una cosa de loco A vos te gusta, ¿no? Un compañero nube que te gusta Me gusta Que se vayan anotando Lo que quieren comer Me gusta Aparte Muy bien, Martín Me gusta que la masa Sea más grande Porque con el chispar Te quedás con ganas Siempre Eso que sea como más abundante Muy bien Bueno Terminamos la rocita Si yo tengo esta receta así Fíjate Es una mezcla Mirá, rápido ¿Esto qué es? Un chispar Un chispar ¿Lo mandás al horno? Es un chispar Tiene queso Tiene todo lo que tiene que tener ¿Se puede frizar? Lo podés frizar Sí, se puede frizar Por supuesto Vamos directamente Al trabajo del salteadito Porque tengo un riñoncito Para hacer ¿De acuerdo? La parte de adentro Exactamente Venga, vamos Vamos acá Me liberas a ti Adiós, te pido Te quedas a mi lado Y que más nunca Te me vayas Mi vida Adiós, te pido Voy a que laitane una sartén ¿Eh? Adiós, te pido Río, el cito Mirá esto Río, el cito Río, el río Adiós, te pido Bueno, es en vivo En un ratito nada más Estás haciendo relleno Muy bonito esto Es una locura lo que estás haciendo Mirá, eh Chorizo, puro cerdo No me bajes, Juan Cómo me gusta, Juan Mirá Choricito cortado de rodaja Lo empezás a adorar Riñoncito Te voy a cortar un riñón más, eh Me vengo acá Voy y vengo Riñoncito Cántalo, cántalo Un segundo más de vida Yo, ay, yo le pido Si me muero será de amor Y si me enamoro será de vos Y que de tu voz es de corazón Se viene el falsito de Matioka relleno, eh Muy bien Si me muero será de amor Y si me enamoro será de vos Falsito de Matioka Y que de tu voz es de corazón Y que de tu voz es de corazón Ay, yo le pido No puedo cantar nada Dale, yo tengo la segunda Vení, vamos al lado del juego Que disimulo un poco más Lo perro que soy Ahí va Fíjate A ver Mirá esto Riñón crudo Choricito crudo Lindo, espectacular, divino Qué difícil es que el riñón Te quede bien Te quede bien No, los riñoncitos quedan muy, muy lindos Libera Matioka Un par de trucos Ahora, estirame un truquito Para que el riñón me quede bien Porque tú me distiro el riñón así De la parrilla Y no estiro el riñón así Te lo enseño rápido Vos el riñoncito lo comprás Y ni bien lo comprás Lo sumergís En un poquito de agua Con limón Escuchá Pará, pará Si no te pregunto Eso no lo ibas a decir Ahora lo iba a contar No, no lo ibas a contar Te aseguro que lo iba a contar No Sí Sí No te creo Necesito más fuego Perdón Necesito fuego Ay, Dios mío Me quiere cambiar de tema Te tiro todos los temas Va Dame un poquito más de fuego Me vuelvo Bueno, entonces lo sumergís en limón Bueno, agarro el riñoncito Lo voy a sumergir en limón ¿De acuerdo? ¿Limón solo? Agua, limón, heladera ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Dos horitas Dos horitas Tranquilo Con dos horas me gusta Y está bien Vas a retirar Parte de ese sabor fuerte Que puedas llegar a tener el riñón Ah, eso es importante Porque a mí me gusta Claro Porque el riñón Tiene un saborcito fuerte Básicamente porque Van las vías urinarias Por ahí De el novillo ¿Sí? Entonces tiene un sabor Un poco más Fuertecito Ahora ¿Lograste eso? Sí Agarras ese riñón Lo sacás Lo pelás Como si estuvieras sacando papel film Así de fácil Así de fácil ¿Así? Así de fácil Si Nico me lo da ahora en la mano Te lo hago acá en el aire A ver Nico Pero mientras tanto ¿Viene Nico? Acá lo tengo Mirá ¿Cómo hacemos? Fíjate ¿Vos te lo sostenés? Yo te lo sostengo Mirá Mirá esto Mirá Me quedo acá Mirá 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 Fíjate cómo lo pelás Mirá No, es fácil Súper fácil Súper fácil Animate Mirá Mirá Mirá, ¿ves? Listo, ya está Listo, chao Punto Se acabó Pelado, impecable Estuvo dos horitas en agua Con un poquito de limón Tierno Ahora Pasado ese tiempo Gracias Nico Pasado ese tiempo Pelado Lo corto en cubitos Lo corto en rodajitas Y lo voy a tirar En una sartén En una plancha Bien caliente Muy, muy caliente Y es poquito tiempo No es mucho tiempo Poquito ¿Por qué? Te pasas de cocción Y el riñón ¿Qué pasa? Te queda duro Parece un corcho Usted lo ha dicho Ay no Qué feo que te pase No está bueno Que pase eso Hay que le ponés Un poquito de oliva Le pongo un poquito de oliva Sí Ajo Y ahora empezamos Con el resto Ajá Del relleno de este pancito Mirá Bien Nico me tiraste fuego ¿No? Me distraje Ahí va Perfecto Un poquito de oliva Un poquito de ajo Algo de cebolla de verdeo Estamos haciendo Un pan relleno De mandioca Un pancito relleno Con harina de mandioca Ideal Te lo dije Para celíacos Claro Cebolla Borrones de colores Ajo Adiós le pido Adiós le pido Que esto salga Adiós le pido Que Santi cuente todo Por favor Adiós le pido Hoy tenemos lo mejor Hoy tenemos lo mejor de lo mejor En serio Muy bien Y al mejor humorista Al mejor De los humoristas Que hace chistes cortos Del chiste veloz Por supuesto Antes de Juanes Yo te prometo Que si vos grabás Te dejo Tres minutos Para el whatsapp Veinticinco chistes En tres minutos Alejandro Gardiner Tiene un minuto nada más ¿Cómo termina la receta? ¿Cómo termina la receta? Vos salteás Cocinás bien esto La verdura Todo La idea es Lo sacás Lo enfriás Lo picás un poquito Vení Vamos para la mesa Vamos para la mesa Mis compañeros Querido Tenemos todo listo Ahí va Fijate Tienes el relleno entonces Los riñoncitos salteados Muy cari Con la cebolla Con el chorizo Podés sacar riñón Podés dejar solo chorizo Lo que vos quieras La masa Una vez que tenés la masa Descansada Me la estirás ¿De acuerdo? Perfecto ¿Qué va a pasar Con una masa De este tipo? Es una masa que Hola Ale Ale Bienvenido Venga Lo tenías que dar de golpe Te lo cambiaron Aprendiendo Ahí está Fijate como lo tenés que trabajar O con buena cantidad De Fécula de mandioca Seguís con lo mismo O con un papel De este tipo Ahora te quedó perfecto Fijate que se rompe Sí, mirá Yo la trabajo muy fuerte Se puede romper ¿De acuerdo? La técnica es Súper sencilla Mirá Vas a poner el relleno Estamos haciendo Un pan relleno Una mega empanada Si querés Yo me enamoro de esta De este pancito relleno Buzarela rallada Uy, mirá eso Claro Alegría pura Buena cantidad Buena cantidad Ahí está Muy bien Si querés Le pones la tapita Así Fijate Si no querés Lo haces más chiquito Y lo plegás ¿De acuerdo? Ahí va Mirá la que te abro Se armó el famoso Sándwich de chipá Con chorizo de riñoncito Qué locura Qué loco que está Qué rico de haber quedado No, no saben Ahora lo vas a probar No, no saben El tela, Giorcini Ahí está, mirá Qué loco que está Yo creo que hay que ponerle la camisa negra de Juan Y si tiene que bailar la camisa negra ¿Sí? ¿Vos decís? Sí, sí Fíjate cómo se me complica Tenés que dar todo A mí River y Boca me da lo mismo Honestamente soy de central Pero yo sé que cuando esta melodía Él pega la Giorcini Qué loco que está Hay una parcialidad que la música esa no le gusta más Ahí va Y después del Pitti Martínez para acá se la quedaron los otros A mí me da lo mismo Yo soy de central Mirá esto Bueno Ahí va Sí, esto me quedó súper grande Así que como maniático que soy Lo voy a recortar Para que me quede más parecido Por lo rica Qué prolifito, mirá ¿Qué haces con esto? ¿Qué haces? ¿Lo robaron? Obvio Obvio O me hago unos pancitos chiquitos Hacete una chispada Ahí va Perfecto Lo mandás al horno Horno súper caliente Mirá, te lo mando acá Pancitos lindos Sí, qué rico Lo mandás al horno ¿Horno de barro o el horno clásico? El horno de apellido ¿Esta tiene nombre y apellido? O sea, con el resto haces chispada Sí ¿Ves cómo termina? Y esto termina así, fíjate Perfecto Me voy al horno Trampito, sé con esto Ahí va Estás contenta Che, llegó Juanes, ¿eh? Uno de los artistas más importantes del continente En vivo en un ratito con la guitarra Anoche tocó en el Colón Lo vi por el streaming Sí No conseguí entrar a la frejola Lo vi por el streaming ¿La rompió? Pará La rompió Público de pie Cantó Volver Cantó el tango Volver Anoche en el Colón Un fenómeno La verdad es que es un fenómeno, Juanes Bueno ¿Cómo termina esto? Mira cómo quedó Así termina Guarda que quema Hace buena base, ¿ves? Rápidamente va a quedar Bien Bien Mirá esto Patentalo, Santi Patentalo Está muy, muy bueno Vamos a hacer un cordero Al disco con un invitado de lujo el día de hoy Sí, señores y señores Estamos hablando del señor Borros Que me dijo Vamos a hacer un rico corderito Me trajo unos corderos de Entre Ríos Fabuloso Sí, miren Y le dije Yo lo trozo y arranco con tute Fíjate esto Perfecto Vas a buscar un corderito Cuando uno va a comprar corderos Tiene que fijarse siempre que tenga la carne Bien, bien brillosa Bien brillante la carne Cuando lo abrís ¿Sí? Fíjate En la parte interior Ideal, ¿qué cosa? Que esos riñoncitos estén Mirá, estos Los riñoncitos acá Estén recubiertos por la grasa Te va a dar la pauta De que estamos hablando de Una pieza Un animal fresco Bien, bien fresquito Y ahora sí Llegué Llegó Corriste Hola, ¿cómo te va? Mucho No me podía ir Sin que termine Juanes No, por supuesto Voy a escuchar hasta el último tema Qué bueno que estuvo Yo te digo que en tres salí En tres salí Fui, estuve Fui, vine dos millones de veces Me encantó Tan dulce Bueno, aquí estamos Estamos con un cordero Vamos a hacer un cordero Con tarragorros Que le dije Vamos a cocinar un buen cordero Bien, bien rico Pero al disco Perfecto Es por eso que Me trajo un corderito De Entre Ríos Ah, mirá Qué buena onda Entre Ríos Divino Sí, sí Estuvo en un festival Todo me dijo ¿Cómo fue? ¿Fuiste al festival y qué? No, no fui ni al festival ni nada Hablamos por teléfono Te manto el corderito Recibímelo No, no manejamos como corresponde Pero eso es una genialidad Sí, es espectacular Te dije recién ¿Cómo voy a elegir? ¿Cómo voy entonces a elegir o comprar un cordero? Carne brillosa Grasita blanca Bien, bien brillante Bien Si tiene los riñoncitos recubiertos por grasa Mucho, mucho mejor todavía Perfecto Porque me va a dar la pauta de que es un animal fresco Si no se los retira Es lo primero que se empieza a deteriorar los riñones Ahora, vamos con un trozado Muy buen dato Siempre, siempre Vos no tienes los riñoncitos y... Epa ¿Qué está pasando acá? Cambiá de no Ese no, dame otro Bien Jessy Sí Voy a empezar a hacer un trabajo de trozado de este cordero Muy bien Y voy a comenzar con la pata delantera Pata delantera o paleta Sí No tiene... Fijate, mirá No tiene ningún hueso agarrado O sea que solamente músculo Ok Fijate, y un poquito de tendones Entonces, mirá Fijate de qué manera vos podés sacar fácilmente la paleta ¿Se ve? Perfecto Saco la paleta sin ningún problema Me voy a poner acá una asadrita Y voy a empezar a poner las piezas de esta carne Me voy a quedar con todo el costillar Con lo que conocemos con el nombre de qué Con el nombre de la campana Ah, mirá Sí, para que tengan un poquito en cuenta eso Mirá, vuelvo a sacar ¿Cómo sabe, no? Sí, 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 es impresionante Levantosa Aparte le sale tan bien porque hace así y lo corta como si nada Es práctica, no, es un poquito de práctica Aparte, escúchame Viene este rago rosa Vamos a hacer un cordelito al disco Y dije, ¿sabés qué? Entreno, estudio Fijate Dos paletitas ¿De acuerdo? Espectacular Mereza aplausos Espectacular La paleta Gracias, Mayol Digo, saqué la paleta Ah Es que viene Me hacen aplausos Aplaudidas Ahí va Ah, no, no, yo no puedo creer Un aplauso para Mayol Está Está creativo Es único Está creativo Yo te diría que es Él es único Es único, es único Bueno, mirá Sacamos las paletas Sí, sacamos las paletas ¿De acuerdo? ¿Qué me encuentro acá con el costillar? Sí, que es lo más rico Es lo más rico Estamos hablando de que tenemos Con la mano Toda la res entera Sí O lo que se llama el canal Sí Vos sabés que Vos sabés que en la vaca se llama res Sí, claro Y en el cordero se llama canal Todo el cordero Viste que hoy decíamos conjera Y sale más caro Se puede comprar Sí, se puede comprar Un cordero entero sin problema Hay más grandes, más pequeños Y rinde mucho Porque usamos absolutamente todo Vamos a seguir trozando No Mirá, así va a terminar Lo vamos a No lo vamos a cocinar solo ¿Cuánto hace que está eso ahí, Santi? Y este tiene cuatro horitas ya De parado Tres a ver Son trece Sí, cuatro horitas Tranquilo, eh Ya están los jugos de la grasita Bien mezcladilos Un hervor suave, suave, suave Qué rico Bueno, mirá Yo te voy a dividir Entonces La pata delantera Se llama campana La parte de la Campana La campana Pero cómo sabe Sabe mucho Ahí está, mirá Voy a ir buscando Los huesitos Fíjate Voy esquivando las costillas Y voy a llegar Hasta la última costilla La flotante Sí Costillita flotante ahí Bien por los bordecitos Bien por el bordecito ¿Y sabés qué estoy sacando acá? Ay, qué es eso El pechito El vacío Ah, el vacío El vacío Me la jugué Ahí está No, bueno Podía ser Podía ser Lo vuelvo a girar Estamos trozando Un corderito divino Perfecto Voy a cortar acá Me cruzo un poco Me encanta La verdad Estamos pero llenos de artistas Es un lujazo Sí, tiene que volver Qué bárbaro Sí, en cualquier momento Claro que sí Mirá Retiramos el riñoncito ¿Ves? Te decía recién que qué Que tengo que chequear siempre Que tenga el riñoncito Ahí, fresquito Fresquito Y vuelto ¿Se acuerda qué? Le sacas la telita Como nos enseñaste hoy Exactamente Igual lo mismo Hace unos minutos le dije ¿Cómo saco esa telilla del riñón? Sí Simple Sencillo Fijate Mirá Riñoncito Uniforme El color se ve que está perfecto Mirá lo que es esto Súper brilloso Súper Mirá lo de cerquita Vení Y ahora esos también Bien frescos Van ahí o esos quedan para vos No, estos quedan Estos van directamente A nuestro disco Lo viste bien brilloso Pensé que te lo ibas a guardar No, de ni Bueno, no sé No, cómo no sé Van al disco Ya lo dijiste Vamos al disco Pero lo voy a sacar En el punto justo Retiro la grasa No la utilizo ¿De acuerdo? Ahora Pero hasta ahí Vamos avanzando muy bien Vamos bien ¿Qué te dije? Que voy a retirar Las costillas ¿Qué cosa? Las costillas Claro Pero la voy a separar De la parte de los bifes Sí Y las patas Ajá ¿Esto sabés cómo se llama? La campana La campana Muy bien Muy bien Lo había dicho entonces Estamos atentas Perfecto Entonces Con un golpe Certero Justo ¿Cómo estás turista? No, no Está hoy con todo Retiro por acá La campana ¿Sí? Va a tener entonces Es el costillar ¿Sí? ¿Sí? O sea La campana Es básicamente El costillar Unido Los dos ¿Qué voy a hacer acá? Con cuidado ¿Sí? A ver Ahí lo ven bien chicos Ahí mirá Voy a empezar A cortar Despacito Pegadito Para poder separar Ese costillar ahí Fijate Tienes que separar El costillar Del hueso del centro Exactamente ¿Querés venir? Vení Nico Dame una mano así Estoy afilado Con el Mirá Nico Tiene un poco de miedo No, dale Voy, voy, voy bien Mirá Y fíjate Voy a sacar ahí Mirá Costillar justo ¿De acuerdo? Cortecitos certeros Pegado a qué? Pegaditos ¿Sí? A la espina dorsal Casi, casi Pero ya lo tenés Mirá Ahí lo tengo Lo tengo listo De este lado Como nada Sí Bueno, lo puedo hacer Sacamos la entraña ¿Les parece? Sí Dale Entraña de cordero Para el señor Ariel Martínez Qué cosa rica Mirá esto Mirá Mirá Entrañita ahí Espectacular Mirá, súper tierna Súper tierna La entrañita de cordero Obviamente tiene muy poca cantidad ¿De qué? De carne Muy pequeña Sí Pero vuelta y vuelta En la parrilla Tremenda Tremenda Divina Entraña Entonces Listo ¿Usted quiere dar otro consejito? Sí, sí, sí Y tú querés hacer la consulta ¿Del cordero también se llama desposte? Sí, sí, también Es igual ¿Eso también lo tenés que sacar? Esto lo voy a cortar directamente ¿Te digo algo? Unas empanaditas de cordero Uy, qué rico Te haces un corderito al disco Me vuelvo loca Espectacular Rico cordero el día de hoy Una vez que lo comiste Te quedó un poquito Lo dejes enfriar Con un poquito más de cebolla Unas aceitunitas Sí Chau, las empanadas arriba Qué buena idea diste Mirá esto Bueno, viste Fíjate esto Qué buena idea Mirá esto Mirá lo que vamos a hacer acá Voy a empezar a cortar La punta de Las costillas Sí ¿Qué es esto? La falda ¿De acuerdo? Perfecto La falda Bueno, todo esto Cortado En piecitas pequeñas Sí Va directamente a dónde A nuestro disco Porque todo tiene muy buen sabor ¿De acuerdo? Te hago una pregunta, Santi Sí, por supuesto ¿Alguna pieza de lo que estás trozando Va primero que otra? Mirá ¿Por su cocción? ¿Por su tiempo de cocción? Pondría primero la paleta Ahí está Pondría primero la pieza de paleta Que voy a cortar en un ratito Solamente porque tiene mucha cantidad de hueso Perfecto Y más cantidad de carne Entonces va a tardar un poquito más Buenísimo Ahora Tengo el costillar Fíjate ¿Qué haces? ¿Qué es lo lindo del corderito? Esto Mirá esto de costilla Te lo muestro acá Ahí Me quedo quieto ahí Claro Bifecito A ver Me voy ahí Ahí se ve mejor Perfecto ahí Bifecito Limpio Y el hueso de la costilla es Maravilloso Esto es Es para comer con las manos Me parece Para terminar con la mano Esto es para terminar con la mano Entonces mirá lo que hago Voy cortando de a tres Me parece bien Dos, tres Está perfecto Una porción generosa Es una porción divina Mirá Ahí lo tenés Lindo Esa costillita de cordero Que tanto nos gusta a todos Entonces vamos cortando por acá Bien Ahora Yo sigo trozando Voy a trozar entonces Las costillitas por este lado Me queda una más por ahí Lo tenemos listo Lista la costilla Muy bien Ahí te lo haces exactamente lo mismo Lo mismo Pero si querés acá Para no desperdiciar nada Lo dejás con parte del huesito Entonces mirá Ahí lo tenés Lo vas a tener de la misma manera Súper, súper lindo Qué delicia ¿De acuerdo? Súper rico esto Un lindo corderito al disco Muy bien Que te digo Si estás por ahí Por ejemplo En el de Tres Ríos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mirá Escuchando destinos al Javier Mirá Sí Que vinieron el domingo pasado Exacto Ya lo extrañamos ¿Viste? Que se van a Chile Sí A Viña Estuvieron Estuvieron Ya estuvieron Claro Bueno Último corte acá entonces Y nos vamos a ir a donde Nico Vamos con la pata trasera ¿Te parece? Perfecto Muy bien Fíjate Ya me estoy llegando A la parte del cogote Ahí va Es un poquito más Durito ahí Acá una buena cuchilla Es necesario No tenés una buena cuchilla No tengo una buena cuchilla Bueno no lo hagas Oiga No ¿Qué dices? No el tipo era Rápidamente Comprate Comprá Claro No señor No le pedís a tu carnicero A carnicero O directamente ¿Sabes que hago yo? ¿Qué haces? Yo tengo en el estuche de cuchillos Sí Una sierrita Ah De acuerdo al caso Mi sierrita Bueno Pequeña Pequeña sierrita En el estuche de cuchillos Yo no tengo una billetera No digas La sierra No mentira Esta es la sierra Le pedimos siempre A nuestros carniceros amigos Un lindo regalo Para hacerle a los cocineros Es unos cuchillos ¿No? Para un cumpleaños Por ejemplo Un buen cuchillo De estos tipos serbios Así que son bien gorditos Andan muy muy bien El serrucho Exacto Si no claro Basta la perretería Tenemos entonces Las costillas por este lado Sí Sacamos parte de La parte interna de costillar La entraña y además La paleta ahora la Trabajamos Les dije hace un ratito Me quedé con esta parte Sí Mirá Patas traseras ¿Sabes qué? Te cuento algo Diga Esto es una de las partes Que más Más preciadas Tiene el cordero ¿Por qué? Porque tiene bien La parte de los bifes Tiene el vacío Ok Y la pata trasera El gigote Pata trasera Mirá esto A ver Pata trasera Con esta parte de los bifes ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Varón Varón El varón Mirá Vos agarrás y decís Che quiero un varón Bueno te dan las dos patas ¿Sí? Un varón son las dos patas juntas Las dos patas juntas Con el costillo Con el costillo Pero acá lo vamos a retirar Y lo vamos a separar ¿Por qué? Porque no lo voy a hacer entero Voy a ir directamente A un disco Disquito de arado Bien, bien lindo Fijate cómo voy separando entonces El vacío Y todas las cositas Lo voy a Ya irán un poquito de cuchillo Para Acabo de dar unos cortes importantes Necesita Que se asiente un poquito Mi cuchillo Lógico ¿Qué va a ocurrir acá? Yo puedo hacer esto Fijate vos Vas a envolver ¿Sí? Vas a envolver Este vacío Y acá directamente Ah, mirá Lo empezás a cortar Fijate ¡Ping! Excelente Se acabó Mirá esto Mirá, te lo muestro ahí Me quedo quietito ahí Mirá lo que es esto Carne espectacular De primera Impresionante Pero me voy ahí ¿Me buscá? ¡Búscalo! ¡Búscalo! Ahí está Mirá esto El bifecito divino Hermoso Ahí lo tenés también Súper lindo este bife Qué tierno se ve Esto Sí Lo agarrás con la sierra Lo cortás en dos o tres Y lo tenés listo Jera Estoy trozando todo Ya te veo Sí Tengo un amigo ahí que viene Vamos, vamos Señor Los asados que habrá comido Es una buena oportunidad De hacer un reportaje Ya está viniendo Señores, ahí acercámelo Por favor a mi amigo Sí, por supuesto Y adentro está Rodrigo Con una receta fácil, fácil, fácil Y acordate Si te querés sacar una foto Con Rodrigo En un ratito Se viene la selfie de Rodri Ah, qué bueno Los televidentes se quieren sacar Un asado con él Se van a notar Señor, fuerte aplauso Bienvenido Antonio Tarrador ¡Bravo, bravo, maestro! ¡Bravo, Antonio! ¡Bravo, Antonio! Querido, Santi Maestro, bienvenido En Argentina ¿Cómo te va, señor? Gracias por venir Me cambió toda la película ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que nosotros En el Festival del Federal Estuvimos haciendo una receta La verdad es que yo conducía un poco Eso del escenario Como 10.000 personas Vamos a ir Hoy a Morfie Allá con los muchachos Le digo Vamos a llevar cordero Y vamos a inventar una comida Acá para el festival Para el año que viene Que es en febrero Y bueno, yo empecé a meter Le batata ¿Viste? Sí Hacia la gente Que se yo Y mandioca Que se yo Y claro Y después hablo con él Y a mí se me escapó Lo obvio Claro, porque lo mío No es la cocina Claro Que es una provincia Llena de citrus Claro Entonces el cordero Enterrío Tiene que tener Cítrico Pero bueno El agobado Es que no, no Viste lo mío Bueno, es el chamamé Entonces El cordero enterriano A la Finlandia Estabas haciendo Más o menos Chapino Me cambiaron todo Tienen razón ellos El de cultura Todavía, viste Mirá, mandame Cuchillos Porque hay una gran Industria de cuchillos Pero de pequeña gente ¿Me traje tu cuchillo? Te traje, sí ¿Y dónde está? No lo vi Porque quedó allá Ah, bueno No le han dado la curiza A Juanes Porque están toditos enamorados Están todas muercas Con Juanes, ¿no? Sí Y entonces Es muy buena la idea De hacer Entonces hay que hacer Con naranja Un naranja Un poco de limón Un poco de lima Le preparo una sal Claro Yo le dije Te voy a preparar una sal Para esto que va a quedar espectacular Santiago no le pone sal Laca, nada Toda la sal le pone magia Y salmó una sal Para este cordero Sí Si uno cuando uno confesa Un pecado Está perdonado, ¿cierto? No, no necesariamente Si yo confieso ahora Por ejemplo Si yo confieso ahora Que me quedó Pero un pecado chico No es tan grande Pecado chico Están perdonados Quieren confesar un pecado La gula Pongámonos acá Ponete por favor ahí Y vos vas a avanzar Yo estuve en Catamarca Y como sabían Que soy amigo tuyo Yo compadreo con eso Y entonces una señora De ahí de la puerta Que es donde estuvimos En el festival Ese tocando Me regala un paquete así De nueces confitadas Para vos ¿No? Nos encanta Habíamos andado en dos autos Veníamos con un muerto La fata en uno Y venía a la noche Le digo ¿Cómo nos compramos esto? Le digo Tiene una pinta Esto de ser rico Y como 500 kilómetros Viniendo hacia Federal Vamos a comerle uno Le digo yo No ¿Qué feo eso? Antonio Antonio Traídas un cuchillo Para Santiago Y se lo lió No, no, no Te mandaron una nueces Se las comió todas Pero después le voy a decir Que me manden de allá Se las comió Si yo fue a la maradona Son una cosa hecha a mano No, me imagino Muy rico Son una cosa así Viste esa Muy oriental Son dulces muy A lo árabe A lo árabe, claro Que tiene todos los justos Y no empalaga Es todo Es límite El papa ¿Alguien quiere hacer alguna confesión? Señores, el papa Es el sol Muy bien Muy bien Vamos a hacerlo Rezo por ustedes Recen por mí Qué lindo que está Para estar de negro hoy ¿No? Ah, bueno A propósito Bienvenido a la iglesia Perdón, le quería decir a Antonio Que se comió las nueces Que me mandaron Que por menos que esto Por una remera Maradona te hace juicio o no Pero, 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 ¿qué? Pero, pero, no, ya va Por la Por la No, no, no Diego, me comió las nueces Pero el que, el que le comió las nueces Es un botón No, ¿cómo? Es un botón Yo doy un brazo Por el maestro Cuando, cuando cante Quiero cantar con vos Muy bien Un aplauso para el Diego Tengo que avanzar Porque tengo mucho, mucho, mucho Tengo que avanzar Entonces, estamos trozando Esta pieza de cordero El varón El varón ¿A dónde llegué? Llegué a la pata trasera Llegué a la parte de El gigol La pata trasera Donde tiene mucha Calidad Estaba tomando la gaseosa Y acá toman vino Sin tal, ¿eh? Porque tenía la gaseosa La gaseosa la de al lado No, pero tomé esa gaseosa Ahí está Es el amigo que tomá nomás Porque yo te comí la noche Claro Claro Bien, fíjate Tenemos la cadera ¿Qué hago? Desprendo la pata trasera ¿Sí? La cabeza del fémur Apoya ahí Desprendo esa patita trasera ¿Cómo voy a trabajarlo esto? Voy a llegar a la punta Claro Corto bien ahí Voy directamente Voy con este, a ver Sí, va Perfecto Este cuchillo Le digo que corta todo Muy bien Si no directamente Ya sabés Agarra la sierrita, Ariel Sí Yo tengo una sierrita Lo con el cuchillo federal De Arrimano No lo vi Yo no lo tengo Ahí va Entonces Vas a cortar Todo esto en trozos Y de esa manera Tenés totalmente trozado Tu cordero Cordero que Lo vamos a trabajar Directamente al disco Venga Vamos por acá Vamos directamente ¿Cómo se va a llamar entonces Cordero de la chorigana? Y yo creo que sí, ¿no? Estamos inventando el cordero Hay cordero en Entre Ríos, ¿eh? Mucha gente no sabe Yo no iba a salir Pero en el federal Yo iba a traer una tropa Pero no iba a llegar A traer a los campos como antes No, pero la idea de los argentinos Es que el cordero viene del sur Se muere de calor ahí Un cordero litoraleño Ese ya está parado Mirá, ahí tenés Ahora robó un pedacito Andá robando un pedacito Andá robando Toma Ariel Quédate tranquilo La tira El cordero a la Entrerriana El cordero a la entrerriana Entonces Denominado acá por Antonio Empezamos con Todas las piezas de carne Fijate, divina Todas las piecitas de carne Bien doraditas Un poquito de aceite Vamos a poner primero Todas las piezas que tiene hueso ¿Por qué? ¿Por qué? Una buena dorada Para sellar el animal Bien, bien selladito Bien rico Y acá es donde empieza la magia Yo mientras lo voy sellando A ver este disquito Mirá, acá tenemos Es parte del hueso ¿Ves lo que decía? El huesito de la cadera ahí Te están carancheando Santi Me parece ¿Cómo va eso Ariel? Ahí está carancheando Vamos a probar Ahí va, listo Ahí va Vamos a probar Claro Mirá Fijate lo que está comiendo Ariel Un poco de espinallo Un parte del espinazo Súper tierno Decime cómo está Antonio ¿Cómo va esto? Gordero A la entrerriana Exacto En base a jugos de citrus Sale de citrus Ya sales muy bien La mandioca Muy bien Cebolla tiene Cebollita Cebolla Morrón, zanahoria, calabaza ¿Qué malviste? La comuna de verdeo Tiene solamente la blanca Y puerro le puse Ah, muy bien Puerro y apio Próbalo, próbalo Y decime si está bien Esta va a ser la comida oficial Del Festival de Federal de Chamamé El año que viene Qué lindo Gordero a la entrerriana Perfecto Con todo lo que tiene que tener A ver cómo está A ver si le gusta Antonio La carne está rica Pero no Ah Oh, señores Habemos cuchillos Que van a ver Muy bien Mirá esto, mirá esto Mirá Uy, mirá ¿Para qué sirve? Esto va pinchando Y retirás Excelente Retirás ahí la pieza De carne Te encantó sentir ¿Qué lindo? Me gusta, mirá Uy, qué lindo esto, Ariel Con nuestro nombre Hacen a mano esto, eh Esto es una industria Que se hace a mano Hay cientos de personas Que trabajan de eso Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Divino cuchillo Divino regalo Yo le dije a A que le digo ¿Por qué se les ocurrió Poner fábrica de cuchillo Acá le digo en Federal? Dice porque estamos Cerca de corriente Entonces exportan De Federal a corriente Cuchillo Gracias, gracias De verdad Ya lo vamos a usar Bueno, terminemos la receta Porque tenemos un show De chamamés tremendo Con Antonio Por favor Bueno, miren esto Muy bueno ¿Cómo viene? ¿Viene bien? Pinza, Nico ¿Qué más, Gerardo? ¿Qué más, Gerardo? Es el que quiero Te paso una pregunta Para el que nunca comió cordero Sí ¿Cómo se explica Cómo es la carne de cordero? Hay gente que nunca probó Probablemente el cordero ¿Cómo es? A ver, estamos hablando De una carne roja Un poco más Si querés salvaje Un sabor más intenso Más salvaje Se puede llegar a decir Muy rico La verdad es que el sabor A la carne de cordero Es como característico ¿No? Te das cuenta rápidamente Que es corderito ¿Es tierna la carne? Es tierna Por la pastura Sí, es muy buena Muy, muy tierna La parte de los bifes Miren esto Acá tenés Mirá esto, Antonio El costillar ahí Bien doradito Todas las carnes Van en el cordero De la antiriena Excelente Todas las piezas Todas las piezas Todo Pero acá viene El primer truco Atención Porque esto que le va a poner A esta carne Se puede usar Para otras carnes Mirá la sal de él ¿Cómo es? La sal No es una sal común ¿Qué tengo acá? ¿Qué tiene? Tengo sal gruesa Que procesé Con cáscara de limón Cáscara de naranja Y una Para el enchurriano No me toman Un poco de la cualquiera Es único Para esta receta Claro Porque esto es Citrus Para el cordero De la enchurriana Ahí está Entonces lo tenés Ahora te dejo Un poquito Te dejo a Rosarina Hacemos la patria de Artiga Yo siempre quiero separarme Hacemos Rosario En Terrio Uruguay Qué señor Qué señor Y nos independizamos De una vez Le ponemos a vos El presidente Me estamos escribiendo Una canción sobre eso Con Pacho Domingo La artiga de Artiga Ya está hecha Ya está hecha en realidad Muy bien Muy bien Artiga El prócer uruguayo Tenía el sueño De una patria Que en aquel momento Estaba con Artiga Y cuando lo repatriaban a Artiga Y cuando lo repatriaban a Artiga Al negro encino No le avisaron nada Entonces fue Y encontró Solo la forma De la tumba Porque se habían llevado Al general Y entonces Dice una décima Que yo no me acuerdo Toda Curbelo se acordaba Dice Esta imagen Que me asombra Se llevaron al general Pero dejaron su sombra Muy bien Muy bien Todo eso para no Mirá la vuelta Que hagamos Para no convidar a Cordero Nos armamos Pensamos en Artiga Armamos la vuelta de Artiga Y comemos lo que vivimos por ahí Una cosa rara Lo que hicimos Todo para no convidar Bueno Hay que terminar Hoy la canción Es más linda del mundo Sí Están tremenda Hoy la más linda del mundo Tiene canciones divinas En esa sección Hemos cantado más de una vez María Baja Claro Yo te agradecí tanto Eso que consideren Que sea una canción De la más linda del mundo Muchísimas gracias Bueno Antonio Te cuento la receta A ver ¿Cómo es que? Hicimos la sal de qué? La sal de lima Limón Y un poquito de naranja Salsíquita Una sal Mandarina te faltó Pero Mandarina podíamos tener Pero no quise poner Ojo Yo no lo dijiste Porque hay mucha mandarina En este río Claro Como no me decidía Y que bueno No le pongo ¿Va entonces? ¿Va la mandarina? ¿Va la mandarina? Claro que sí Claro Por la río Lleva mandarín Bien Ajo Zanahoria Cebolla Puerro Cubos de calabaza Apio le puso Le puse apio Muy bien Con la mandarina Te dijo que sí Pero no le puso Orégano No tenemos No te pide No le pones Porque no te da bola No le da bola a nadie Él te miente en la cara Fíjate Te dice que sí a todos ¿Le puedo poner gnocchi? Sí Sí Después no le mete No te da bola Ponele gnocchi No porque está muy rico Así como está La mandarina creo que le puede agregar Una cosa más aromática Pero por ahí es mucho Antonio No sé Este no le está por poner No le voy a poner Fíjate No le voy a tomar con jugo El mandarina Pero no Ponele bodos a Antonio Antonio quiere mandarinas No, no Pero esta es una cosa Para el festival de Perala No va a dar bola Está el cordero Está en la zanahoria Está el ajo ¿Qué le falta? Está el ajo Hojita de laurel Sí Mandioca Yo me olvidé Por allá Vino blanco Ah, llegó el vinito Vinito blanco Bien Ahí va Romperbón el vino blanco Pasame la A ver si le puede poner Un poquito de jugo a mandarina Y dale Y dale Disculpame Antonio Con todo respeto Sí A mí me parece que no Tiene que cantar Está bien, está bien Está bien Entonces ponemos Está bien, está bien Está bien, está bien Santi, está bien Santiago Todos sabemos Es bravo, eh Vos no le vas a dar bola a nadie Hay dos políticas O le decís que no O le decís que sí No le das bola Sí Si le decís que sí No le das bola No, no, no Santiago es un tipo pasional Con la cosa Porque esto es un arte Y le pone toda la pasión Y está bien Yo respeto mucho eso Que tengo Nomás gana de la mandarina Pero Está bien Antonio Tráeme una mandarina Por Dios Se mancó Antonio No, no Seguí como si nada Vino blanco ¿Qué le falta? Perfecto Le puse vino blanco Le puse caldo Ahora decimos Gerardo acá Mirá lo que es esto Esto es hermoso Ahora lo deja por lo menos Dos horitas y media Tres suavecito Antonio Suave Y la mandioca Y cuando empieza el festival A las 8 de la noche Empiezan a hacer eso Se van sirviendo Se van sirviendo las cazuelas Las cazuelitas Las cazuelitas Y las cosas para seguir comiendo Miren esto Lo tengo que ir hasta acá Y no sé si va a ver cuando venga No, te guardo No, que rápido Ariel Te guardo con pandanismo A esto le tengo que esperar 4 horas ¿Y si? No, ponés 2 Estas 2 horitas y media Ah, bueno, bueno Mandioca Mandioca pelada Cortada en cubos Si yo pongo la mandioca Así como está ¿Qué pasa? No va a quedar bien Va a quedar muy dura Ajá Entonces te recomiendo Hervirla Bien En agua con sal Y dejar la mandioca lista Ya ahí Y le das harinita Y le das toda esa vasocita Que le queda lindo Estamos hablando Con el jugo, ¿no es cierto? De la citro Con todo el jugo Exactamente Y mucho más dura Que la papa Que la bachata Voy a buscar mandarina La cocina y no había La pasta La pasta No había Le pongo la mandioca acá Que todavía está dura Quiero repasar todo lo que le pusiste Así en una línea, ¿no? Largo Para el que lo viene Para el que lo viene siguiendo Es plomo Porque para el que se suma Es salvador Claro Agarró el cordero Lo cortaste vos solo Lo corté El cordero Cualquier par de cordero Todo el cordero Menos dientes, digamos Exacto 100% del cordero acá Lo voy a dorar muy bien Y le voy a poner sal de cítricos Sal que tiene, limón Lima y un poco de naranja Buena cantidad de naranja ¿Querés ponerle mandarina? Ponele Una vez que está bien dorado Hago un huequito Y en el mismo disco Agregue un poquito más de aceite Con ajo, cebolla, puerro, apio Zanahoria, calabaza, morrón Y tomate No nos dejaron ni una mandarina Aceite de oliva Se robaron todo Una locura Santiago, porque por ahí vos mismo Decís Perdón, está opinando El presidente tiene por decir La verdad que los estaba viendo Y no nos dejaron ni una mandarina Es una locura Se robaron todo Nada, nada No dejaron nada Pero bueno Póngale naranja Orange Lo que quieran Perdón Yo creo que acá la decisión es Agregarle o no agregarle mandarina Como quede Antonio Porque no aprovechamos Que vino Sergio Massa Que es muy de tomar Se define Hoy se define Hoy se define Sergio Massa La pregunta es ¿Le ponemos mandarina? Pero no le des vuelta ¿Le ponemos mandarina? ¿O no le ponemos mandarina? Claro Hola ¿Qué haces? Crack ¿Todo bien? Muy bien Me encanta Primero hay que saludarse Claro Qué divino ¿Me repetís la pregunta? Le agregamos mandarina Estamos inventando el correo Le agregamos mandarina O naranja Es una gran pregunta A esta hora de la tarde ¿Querés agregarle Tu ingrediente más Mientras pienso? No se define Señor No se define ¿Qué bonito? Estás ahí Me encanta Está Rodrigo adentro Tiene Encima de unas empanadas Rarísimas No te pierdas En un momento de cocina Porque las empanadas De Rodrigo adentro Están tremendas Es una locura hoy Y ahora la gente viene A sacarse selfies con él Pero hoy ganó El cordero de la entrerriana Te digo Ganó pero Sí pero perdón Y si te pongo una empanadita Antes de comer ¿No la comes? Bueno sí Pero la estrella es Sí Eso no hay duda Yo entro por la puerta Pero vengo a verte a vos Obvio Obvio Sin las cosas Que te mandaron para mí Claro Bueno Las nueces Qué láctima las nueces Las estamos esperando Esto una vez Que se va A media que se va cocinando Lo empiezo a pintar O a colocar un poquito De El aceite De naranja Que preparé Naranja, limón Asado Jugo de naranja, limón Tremendo Un poquito de aceite Salta, limita y pimento Escribíme Si no me voy a olvidar Todo No te paso la receta La receta Directamente Vamos y lo hacemos Lo hacemos juntos Antonio No te preocupes Y un año Y un año No me falta en febrero El año viene Y a esto no le falta nada Se va a olvidar Lo probamos todavía ¿Quieres probarlo? Pero se va a olvidar Falta tiempo Tiempo que ya está ¡Buenos días! ¡Cálico de naranja! ¡Cálico de naranja! ¡Cálico de naranja! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bravo! ¡Gracias!